El Centro Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología de Yucatán arrancará en agosto y septiembre una serie de cursos de capacitación para impulsar la productividad en el campo yucateco. La Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con la Fundación Produce Yucatán, ofrecerán en esos dos meses cursos intensivos para llevar los conocimientos tecnológicos a los interesados en incursionar o mejorar sus técnicas de producción de flores de ornato, cría de conejos, apicultura, ganadería amable con el medio ambiente y el buen uso y manejo de agroquímicos. El CENID está ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, cuenta con salas de capacitación, laboratorio, auditorio con capacidad para 200 personas y biblioteca. Estos cursos se realizarán el 12, 19 y 26 de agosto y el 8 de septiembre. Para mayor información o para inscribirse, pueden comunicarse al teléfono 99 92 33 34 73 y en la Fundación Produce al 99 92 89 51 72. Notivisión.